su valor en 3 pesos por litro. ¿Y se imaginan ir a la farmacia a comprar algún medicamento y que le digan que si quiere no paga nada porque tiene dinero ahorrado en su ISAPRE? Bueno, eso puede pasar gracias a los excedentes, los que se generan cuando el dinero del 7% que se impone supera el costo del plan de salud contratado. Nicolás Paut explica cómo podemos usar este dinero y qué pueden hacer quienes renunciaron voluntariamente a él en el pasado. Uno de los momentos más felices para cualquier trabajador es cuando le suben el sueldo. Esa también es la causa más frecuente para generar otro beneficio, los excedentes en la ISAPRE. En términos simples, es el saldo que queda cuando uno impone más dinero que el costo de nuestro plan de salud, lo que generalmente se da en hombres jóvenes sin carga familiar. Los excedentes se acumulan en una cuenta de excedentes, que es una cuenta paralela, una especie de cuenta de ahorro, para gasto en salud. Los excedentes se pueden gastar para los copagos, en el caso de compra de bonos, los gastos en medicamentos, gastos en óptica. El mecanismo es simple. Uno consulta en su ISAPRE si tiene algún saldo a favor. Si es así, lleva la boleta de la compra o prestación de salud y la empresa devuelve el dinero, dependiendo de cuánto uno tenga ahorrado o lo que quiera gastar. Incluso si la compañía tiene convenios, por ejemplo con una farmacia, puede usar el dinero directamente. Al momento de ir a pagar, se le indica al afiliado que tiene excedentes en su cuenta corriente, si quiere hacer uso de ellos para pagar los medicamentos que está adquiriendo. Anteriormente las personas podían renunciar voluntariamente a sus excedentes, a cambio de algunos beneficios, como por ejemplo, mayor cobertura en sus planes. Sin embargo, desde 2009, estos son irrenunciables. Fue la expresidenta Bachelet quien firmó la ley que obliga a colocar en una cuenta de ahorro los excedentes, sin opción de llegar a acuerdo alguno entre ISAPRE y afiliado para renunciar a ellos. Sin embargo, esto funciona solo para los contratos a partir de esa fecha. Si la persona tenía, había renunciado a los excedentes previo a la dictación de esta ley, esa persona, y al día de hoy se mantiene en ese mismo plan que tenía, sigue renunciado a los excedentes. Tiene que acercarse a su ISAPRE. Lo más probable es que deba hacer una revisión de su plan, un cambio de su plan en la adecuación de manera de, tal vez, mantener el mismo plan y ya no, o hacer inválida la renuncia a excedentes de manera que se empiecen a acumular. Y que, según la industria, alcanzarían hasta el 3% de los ingresos mensuales por cotizaciones. Aunque hay que hacer una distinción. Si esto se da para quienes cotizan voluntariamente, se llaman excesos, y esos pueden ser cobrados directamente y no solo para gastos en salud. Nicolás Paut, CNN Chile.